¿Cómo duele hoy? Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Estas noches no son mías si no estás junto a mí La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has ido Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Entréname pa' todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesta A la razón y al corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Y esas noches no son mías si no estás junto a mí La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has ido Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Entréname pa' todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Y se me va la voz si no tengo tus ojos Y no siento el calor y esas noches no son mías Si no estás junto a mí La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz